Bueno, lo último es que tienen varios investigadores, hay una comisión de la FA aquí también de Gold Stream que está investigando. En el caso particular de Eli Dosa, yo creo que no queremos hacer árbol, leña de árbol caído, pero hay que decir la verdad. Hay que manejar la cosa pulcramente, hay vidas perdidas. ¿Cómo pasó esto? Es lo que se explica y se hace la pregunta a muchos dominicanos, inclusive el piloto. ¿De dónde venía ese avión? En la mañana salieron de Denver y volaron a Santo Domingo, seis horas de vuelo. Eso es lo que tienen. Excelente. El avión, pero no la tripulación. La tripulación tiene ocho horas de vuelo por regulaciones. Estipulado en las regulaciones dominicanas y también en la FA. Seis horas y después de esto salí para un vuelo a Miami. Son una hora y treinta. Y de vuelta, casi tres horas. Y después un vuelo saliendo de Miami a Nassau. Nassau, entonces Santo Domingo, Santo Domingo, Puerto Rico y Puerto Rico ese día. Entonces, en adición a todo esto, yo te hago esta pregunta a ti. Tú no eres piloto, tú no eres eso, pero eso se tiene sobreentendido, pero también están las regulaciones de mantenimiento. Tiene un manual de operaciones de vuelo, de normas de vuelo y también de mantenimiento. Y yo le digo al pueblo dominicano, cuando hay un incidente de esa naturaleza, de un problema, de una tardanza de despegar dos horas de mantenimiento, de controles, no hay que hacer un vuelo de prueba. Se hacen vuelos de prueba. Sí, hay un vuelo de prueba que hay que hacer. Y ese vuelo de prueba nada más lo hacen los pilotos. Y quizás un mecánico va encima del avión para ver. Se dijo, se firmó el libro. Aquí está, ya Talib, Talib. El capitán lo aceptó y montaron a los pasajeros y vámonos. Una guagua. Mira, si tú ganes de esa la trayectoria del vuelo completo, el flight path que se hizo desde el despegue, de la causa, la foto, que van a salir a relucir el avión taseando en el higüero. Como así no entiendo. Te voy a dar ese dato. El higüero tiene cámaras en los hangares y también se ve la trayectoria hacia la pinta del avión. Eso se va a ver. Ahí hay un individuo que es amigo mío, un muchacho muy serio, respetuoso. Lo conozco desde Cadete. Es el jefe de investigación del IDAC. Su fronta mayo. Yo por ese meto la mano en fuego. Ahí se va a saber todo. ¿Y él qué le dice? Pero lo único conveniente es que él es guardia. Yo no he hablado con él, años que no hablo con él. Pero él es guardia. Tú sabes que los guardias obedecen órdenes. Ojo, pero ahí está la F.A. también. Y vas a relucir. Esos spoilers se levantaron. Tiene el piloto indicadores de spoilers tender en el panel de instrumentos. Porque son cuatro sistemas que tiene el avión. Cuatro sistemas de hidráulico principal, auxiliar. El de vuelo y el combinado. Fallaron los cuatro. Si el caso es spoiler. Pero el vuelo se ve claro. Está en una foto. Que tú la tienes ahí. Mira, que se le ha levantado en el ala derecha. En la trayectoria de vuelo, tú ves qué errático fue el vuelo del capitán. Que no podía controlar el avión estable en una altura y la velocidad. ¿Y eso qué lectura le da usted a esa inestabilidad de vuelo? Bueno, esa inestabilidad de vuelo se lleva en cabo en los simuladores. Que en un chequeo de vuelo, de un simulador, tú no puedes pasar de 100 pies para arriba y 100 pies para abajo. Tú te estableces a una altura. Tú no puedes variar la velocidad más de 10 nudos. Y en esto, tú puedes ver claro, en esa trayectoria, que él se va a 170 y llega a 233, fue la máxima. Y después, él le da a la tierra en un impacto a 173 nudos, con 4 millas o 5 millas antes de llegar a Caucedo. Perpendicular a la pista. Ahí está la trayectoria, tú la puedes ver. Perpendicular sería... Perpendicular, perpendicular. Un ángulo casi de 90 grados para llegar a la pista. Entonces, ahí, cuando él va como una yola, repito, una yola, gira el avión para penetrar dentro de la pista. Y le fue imposible. Ahora, ¿qué resalta ahí? La fatiga de ese día o la fatiga de los últimos 15 días que tenía exacerbada acumulación de horas que violaban las regulaciones. Y yo digo ahí, la autoridad es vigente, que dice mucho que el director, de todos los directores, yo digo que el más capaz, el que está ahora, Camaño. Hijo de Francisco Alberto Camaño de Ño, que no se va a prestar arreglar y que conoce a Arronático, que estaba ahí también en la Junta de Arronático hace mucho. Desde 1993, cuando caímos en categoría 3, pero en 1996 hubo un accidente espantoso aquí en el país. El de Wingen Ehr, que se cayó casi con 230 alemanas en Puerto Plata. Eso fue un desastre ese. Una avispa lo tumbó. Una vispita. Se le metió por el tubo y todo el capitán. Y... Eso se detectó vía la caja negra. Se detectó vía la caja. Fly Director también, el plan Fly Director y el Voice Recorder. Sacaron la caja negra, los americanos, Boeing, y ya dieron con el trato. Hicieron un planteamiento de vuelo, una reeditación del vuelo completa. Y lo que pasó. Yo, en el gobierno de Luis Abinader, y dirigiendo el IDAC, Papo Camaño, que lo conozco, sé la persona que es, tienen que asesorarse de hacer un coordinador de los jefes de mantenimiento y también de los inspectores de IDAC. Yo tuve, por ejemplo, yo fui jefe del proyecto de entrenamiento, del proyecto aeronáutico, antes de salir de categoría 3. Yo hice todo el entrenamiento. Y lo primero que planteé fue el entrenamiento de los inspectores, a ir a chequearse ellos, a convalidarse. Fueron varios capitanes, te puedo hablar de Boeing, te puedo hablar de Carbusier, te puedo hablar de Etineo y quien te habla. Yo y Etineo fuimos capitán del 747 a evaluarnos en el simulador de tres ejes. Y fuimos calificados. Y vinimos aquí, entonces ellos entraron como inspectores. Pero además de esos inspectores, yo le exhorto a Luis Abinader que tomen la astucia de poner un coordinador en cada aeropuerto, en todo el aeropuerto que se mueve en la República Dominicana, de todas las aerolíneas, para que ese coordinador pueda seguirle y darle seguimiento a la hora de vuelo del equipo y de los pilotos también. Aquí hay 14 aeropuertos. De esos 14 hay 8 que son internacionales. En lo que son internacionales, ahí deben de haber coordinadores, supervisores, como tú le quieran llamar ellos. Pero ellos que tengan la facultad de ir a investigar a cada compañía, con la norma de vuelo, para que le den los libros y verificarlos cada 15 días. No cada mes, cada 15 días. Y ahí tú mantienes un control completo de la hoja de salir de entrada de esos pilotos con el nombre, el número de la licencia. Entonces ahí se sabe cuánta hora. Y digitarlo. Y cuando lo metan en una computadora, en esa computadora sale en rojo cuando te pasa de la hora de vuelo al mes. Cuando te pasa la hora de vuelo al año. Entonces, eso está en regulaciones. Pero ¿por qué no lo hacemos? Con un problema de control de vuelo, con eso no se juega. Con eso no se juega. Lo segundo es, si me hubiese ido, primero hubiera hecho el vuelo de prueba. Arriegar la vida del piloto y los copilotos, nada más. Pero no los pasajeros. Y tercero, en el caso de que mi llame hubiese levantado del vuelo, tuvieran el problema. Lo primero que había que hacer era hacer una lista de chequeo, como dice el procedimiento, el protocolo. Y después de ese protocolo, entonces, entrarle a la pista de aterrizaje. Alineado con la pista, 4 millas, 5 millas, 6 millas, 10 millas, lo que sea. Porque él se le ve la capacidad que tuvo de volar el avión en giro de 360 grados. Y si pudo hacer eso, podía hacer eso a 2.000 pies, 3.000 pies. Alinearse en profundidad con la pista. Y entonces, dirigir el avión solamente con los pedales. Te voy a hablar, entonces, ahora me quito el traje de piloto y te voy a hablar como abogado. Ahí van a haber demandas. Contra la compañía lidosa, seguro. Eso es seguro. De los familiares, en fin. Pero, a nivel internacional, la Wall Street, ese avión, es el exquisito, es el alta gama de los ejecutivos. Porque, no hemos entrado a las regulaciones que se publicaron dentro del avión. Yo vi a traer un azafato, jefe de azafato, hablando de que la muchacha no tenía licencia de azafato. En ese avión no requería eso. Porque estaban hablando con RAP 135, y el 135 no exige eso. Y ese avión, de 19 pasajeros, no pasaba. Era ejecutivo que lo utilizaban. Entonces, yo estoy diciendo, y exijo, a que esto se aclarezca. ¿Por qué? Porque pueden venir consecuencias. Y el presidente Luis Abinader no necesita ruido de esa naturaleza que nosotros, nuestro país, sea dirigido de nuevo a categoría 3. Entonces, esto debe ser aclarado. Y yo entiendo que deben de utilizar todas las capacidades que hay de los pilotos dominicanos que tenemos, que son muchos y buenos versados, que hay en República Dominicana que pueden hacer funciones de supervisores, de asesores, de LIDAC. Entonces, entonces,